Con nuestro programa, hermano lejano, soy Berta Luz Campos y en esta ocasión nos hemos venido hasta Houston. Estamos en Corpus Christi, justamente frente al Buckingham Children, donde tiene a la niña de nuestro personaje de este día. Como ustedes saben, estamos conociendo y llevando paso a paso el caso de esta madre guatemalteca que viajó con su hija y ya cruzando la frontera, pues fueron entregadas a migración, la separaron y ahora ella sufre esa incertidumbre de estar lejos de su hijita. Este es el caso de Perla Pineda y bueno, en estos momentos nosotros estamos acá porque la persona, la trabajadora social de nombre Telma González, no le entrega a la niña, está en sus manos, como decimos, para poder firmar y entregar a esta criatura, pero los abogados de Libre by Nexus han hecho todo, todo lo posible para que esta madre pueda reunirse con su hija. No entendemos por qué la señora no la quiere entregar, cuáles son las bases que ella tiene, el por qué no la entrega y aunque se hayan llenado una serie de documentaciones donde Perla califica para que le entreguen a su hija. Así es que en estos momentos nos vamos a trasladar hasta la casa de la trabajadora social de nombre Telma Rosales. Bueno, estamos acá transmitiendo en vivo desde la casa 2310. Estamos acá frente a la casa de la trabajadora social, la señora Telma Rosales. Nosotros le estamos haciendo un llamado a la señora Telma, que se ponga la mano en el corazón, que salga. Señora Telma, estamos acá adentro, quisiéramos hablar con usted, ahora esto está en las redes sociales. Yo sé que usted nos está escuchando en este momento, solo queremos saber por qué nos suelta a la niña, por qué usted no libera a la niña si estamos justamente acá frente a su casa. Solamente queremos que usted nos diga cuál es la razón por qué usted se está deteniendo. Créame que ahorita, yo sé que usted me está escuchando, yo sé que usted está allí detrás de esa puerta. Póngase la mano en su corazón, usted es madre también. Esto ahorita está corriendo por todas las redes sociales, lo estamos haciendo a través de todos los medios de televisión, porque todo se está yendo en vivo y en directo también. Solamente queremos que usted nos diga por qué no liberan a Yamilet, cuál es el motivo por qué no liberan a Yamilet. Tenemos algunos saluditos por acá. Acá los nombres de las personas que nos han escrito los voy a dar en este momento, porque lo vamos a transmitir por nuestro programa. Vamos a ver, aquí dice Gatita Cantón, saludos. Si es bueno ya que le pongan un alto a esto y que ya esa persona deje de ser un poco inhumana, que no siente el dolor de sus papás, espero verla en el Festival Centroamericano en Long Island. ¡Qué linda! Bueno, Gatita Cantón, claro que sí, ahí vamos a estar. Soy la madrina de este gran evento en Nueva York. Allí vamos a estar, por supuesto, y me dará muchísimo gusto conocerte. Bueno, vamos a ver acá. Quiero decirles, estoy transmitiendo nuestro programa en este momento. Nuestro programa, hermano lejano. Bueno, ¿qué ha seguido el caso de Perla, Perla Pineda, esta guatemalteca que llegó y fue separada de su niña? Bueno, tengo otros saluditos por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a... Gracias, de verdad. Gracias, gracias por todos los que nos están escribiendo. Por acá dice también, hola, buenas tardes. Y qué gente tan egoísta que no quiere entregar a la niña. Y eso es bueno que la mamá demande. Ella tiene todos sus derechos en el mundo. Y buen hecho por ella. Eso lo dice Ana Ramírez. Ana es una fiel seguidora acá en estas redes sociales. Ana, gracias. Te vamos a tener acá en nuestro programa. Vamos a seguir viendo acá Rigoberto Melgar, el licenciado Alemanegas, que nos está también poniendo sus comentarios. Y dice, somos latinos, también formamos parte del trabajo y aporte a la economía de los Estados Unidos. Así es, somos latinos. Y no puede estar pasando esto. Joshua Montalvo, gracias. Vamos a ver por acá también Mike Donovan. Mike, que es el presidente de Libre by Nexus. Gracias, Mike, por estar acá. Nosotros estamos cubriendo toda esta nota porque estamos seguros, claro que sí, estamos seguros que esta niña va a ser entregada a esta madre. Estamos seguros porque ya lo vivimos con otro caso. Claro que sí, así es que Mike, gracias por estar allí. Mirándonos también en las redes sociales tenemos también a Mauro Valladares. Mauro, gracias por estarnos viendo. Belsi Azucena, Jorge Hércules, Jennifer Pais. Es que son tantísimos, créanme, yo quiero leerlos todos rapidito. Pero si alguno se me queda, de todas maneras, muchísimas gracias. Sabemos que como latinos nos estamos uniendo. Y estamos acá Isabel Barrera, Yanira Guzmán, Evelyn Díaz, Harold Meléndez. Gracias Crimson Solano, gracias Crimson por estarnos también sintonizando. Estamos transmitiendo en vivo. Ya llevamos ya varios minutos. Estamos acá frente a la casa de la trabajadora social, la que está llevando el caso de Perla. Y quiero decirles, para aquellos que nos están recién sintonizando en vivo, quiero decirles que esta señora no quiere entregar a la niña. Y ya regresamos. Viaje contento, viaje seguro, solo con Happy Tours. Viajes turísticos. Paisajes, lugares, destinos. Tradiciones y cultura. Turismo. Happy Tours te lleva a conocer lugares maravillosos. Soy Juanita Vigil, fundadora de la agencia de viaje Happy Tours. Más de un millón de clientes han viajado con nosotros. Llame en este momento porque tenemos promociones para todos sus viajes. Usted decide dónde serán sus vacaciones. Berta Luz Campos recibió un merecido reconocimiento a su incansable labor de investigación en la búsqueda de historias de inmigrantes y sus reencuentros con sus seres queridos. Ahora ella es parte del libro Si se puede, salvadoreños exitosos, de la escritora Ana Margarita Chávez Escobar, donde se cuenta su historia de éxito al crear su programa Hermano Lejano, con el cual rompe fronteras y nos trae historias reales de inmigrantes. Berta Luz Campos estuvo con ellas y lo documentó todo. Sus historias de lucha y de coraje por lograr una vida mejor a costa de dejar a sus seres queridos. Un reconocimiento que la motiva a seguir adelante. ¡Suscríbete al canal!